Hablábamos hace unos días del récord Guinness obtenido en septiembre de 2017 por el británico Mark Beaumont que recorrió 28.000 kilómetros por 18 países para ser la primera persona en circunnavegar el mundo en 78 días, 14 horas y 40 minutos. La primera mujer fue Paola Gianotti, con un tiempo de 144 días en 2014 cubriendo una distancia de 29.595 kilómetros. Eso me hizo pensar que qué bueno sería dedicarle un video a aquellas mujeres que en algún momento hicieron historia en dos ruedas. Por eso, aquí se sal de la deuda. Mujeres que hicieron historia mundial en bicicleta. 1. Anne-Caroline Chausson Esta francesa ganó 11 campeonatos europeos y 13 campeonatos mundiales en montaña. Oro olímpico en Pekín en 2008 y en 2007 el europeo de descenso. 2. Tracy Godrey, australiana y campeona nacional en ruta en varias oportunidades. Defendió a su país en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 96 y en Sydney en el 2000. En 2013 fue la primera mujer en ocupar una de las tres vicepresidencias de la UCI. Desde allí se convirtió en una figura clave en el auge del ciclismo femenino. 3. Alfonsina Estrada, la primera mujer que decidió competir entre hombres donde obtuvo alguna victoria. Fue invitada a correr el Giro de Italia en 1924 y allí una rotura la hizo entrar fuera de control. 4. Tilly Anderson Esta sueca se radicó en Estados Unidos. Con solo 18 años ya había batido varios récords y era reconocida como la mejor ciclista del mundo. Se retiró en 1902. 5. Hélène Dutrie, en 1893, cuando el ciclismo de mujeres no era socialmente bien mirado, batió el récord femenino de la hora con solo 16 años. Fue además actriz y piloto de avión, recibiendo condecoraciones por ello. Y como bonus track, no puedo, no debo, ni quiero olvidarme de Almiek van Bleuten, la ciclista neerlandesa que a todos nos congeló la sangre con su caída en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Si bien esa mañana su sueño olímpico quedó en la nada, la hazaña, la verdadera gran hazaña, ha sido recuperarse como se recuperó y volver como volvió. Ellas son 6, solo 6, pero hay más, muchas más y que nunca falten.